buenas tardes ya mero acaban como les como le quedaron con mucha carne con mucha carne ya se les quebraron hija ya se desboronaron buenas tardes aquí este llevando a cabo esta celebración aquí en casa de los cargueros del san mateo valentín gómez silva y la señora nicolasa vargas donde están preparando este las ricas y deliciosas albóndigas por el o la celebración del 2 de febrero día de la candelaria miren aquí en casa de los cargueros las tradicionales albóndigas con churipo y sin faltar las colundas como es la tradición si las aguacatas con mucho frijol edad bien picocito y ya casi están este finalizando estas mujeres trabajadoras de aquí del pueblo de aguira en la familia gómez vargas los cargueros del san mateo el santo patrono de aquí de aguira en michoacán dio campo 2 de febrero de 1902 mil 23 del año en curso voy a mandar saludos a mi tipo de Nelitón, Tegro, Jesús y a mis nuera Nora, mi hijita, Cecilia y a mis nietos Brian, Isabel, Miguel, Tomasito y están en, están en los unidos aquí con las acompañantes del san mateo la sobrina Cecilia y acá la las otras nandes, la nanchucheca y aquí la la dos que tres o como se llama doña dos que tres dos que tres pegues dos que tres pegues y aquí le mando un saludo para mi esposo no, primero digo aquí están dos que tres y ahí sí le quedó dos que tres dos que tres dos que tres aquí le mando un saludo a mi esposo José Luis Bartasal Campos a mi hijo Ben Silas Bartasal a mi nuera Josefina Silvia Hernández y para mi hija Teresa Bartasal Vargas y para todos mis nietos que se encuentran en Salinas Cali muy bien, usted tía está bien sí, así está y aquí en Casa de los Cargueros donde ya están a punto de servir lo que es el el tradicional churipo con albóndigas y las tradicionales corundas Casa de los Cargueros Valentín Gómez Silva y la señora Nicolasa Vargas aquí les están poniendo a los acompañantes los listones como es la tradición tiene voluntad de ponerle un listón se lo pone a las acompañantes de los Cargueros Valentín Gómez y la señora Nicolasa Vargas a Guiran Michoacán a Guiran Michoacán y ni una más y ahorita van a bailar los viejitos los tradicionales viejitos ya se están vistiendo como ven ya dijo y 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 seguimos transmitiendo aquí para video filmaciones Tony Bautista profesionales de aquí de Agüiran Michoacán para todo el mundo se está llevando a cabo lo que es el 2 de la Candelaria 2 de febrero en nuestro pueblo natal de Agüiran Michoacán a 2 de febrero del 2023 todo esto es una parte de lo que son las costumbres y tradiciones de aquí del pueblo purépecha de Agüiran con las rancheras tal vez tal vez ellos ellos sean los rancheros de 2023 2024 del año de curso ya empiezan a acomodarse todos para seguir estas tradiciones que no se pierden ya de tiempos atrás decía decía el señor Juan Morales Hernández que aproximadamente estas costumbres tenían como 360 años o casi 400 años de antigüedad no más que ya al paso de los tiempos esto ya se ha venido modernizando ya un poco más de modernidad aquí en en estas costumbres antes todo era como los modelos de antaño a la antiguita ahora todo esto se hace ya más más moderno según las celebridades puesto que ya también la economía ya es muy buena antes no antes pues carecíamos de eso o sea lo que es la economía la santa iglesia del patrón San Mateo Apóstol a Huira en Michoacán ya los están organizando a todos los rancheros y rancheritas todavía están muy pequeñitas aquí miren a punto de participar según transcurra el tiempo van a ir bailando con sus respectivas parejas miren los legendarios sermitaños acá en espera para sacar sus látigos puesto que ya es tarde se llevará a cabo lo que es la procesión cuando sacan a los santos al principal al San Mateo Apóstol al patrón de aquí de la comunidad es el patrón enorme patrón esto dura aproximadamente un tiempo de 15 a 20 minutos la procesión a Huira en Michoacán para el mundo con los cargueros Valentín Gómez y la señora Nicolás Avargas de aquí de la meseta purépecha de a Huira ya se le cayó la tejanita al San Mateo está haciendo mucho aire está haciendo mucho aire hay que recorrerse poquitos dale sale Aquí vemos ya ordenadas y coordinadas a todas las rancheras. Aquí al hijo del carguero, a Miguel Gómez Vargas. Aquí al hijo del carguero, a Miguel Gómez Vargas. Esto es la celebridad aquí, reuniendo a todos los rancheros. En esta linda tradición de Agüiran Michoacán. Aquí lo que elaboran mucho es los rebozos plásticos. Ahora ya de los más costosos, ya con pluma y con seda, llegan a tener un valor hasta de cinco mil pesos, hasta según sea este elaborado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!